Bueno, voy a iniciar la grabación para la siguiente parte que son los verbos. Vamos a ver la guía sobre verbos en esta clase también. Bueno, entonces Sara va a leer el primer párrafo. Continúa la lectura, Sara. Los verbos son las palabras que indican la acción que realizan o el estado en el que están las personas, los animales, las plantas o las cosas. Muy bien. Continúa, teacher. Ya lo lee Jerónimo. ¿Listo? Se está levantando la mano. Dilo. Los verbos se nombran en infinito. Los verbos se nombran en infinito. Los infinitivos, el infinitivo. Los infinitivos pueden terminar en ar, primera conjugación. Er, segunda conjugación. Oír, tercera conjugación. Ejemplo, planchar, comer y salir. Muy bien. ¿Hasta ahí estamos entendiendo la lectura? Sí, señora. Listo. Esto está, es un tema que ya hemos visto, pero hay unos punticos, hay unos aspectos que no hemos visto o que desconocemos, entonces que tenemos que ir estudiando. Bueno, entonces gracias por leer esa parte. Jerónimo, ahora va a leer, ¿quién está levantando la mano? Juan Pablo Alvarado. Está levantando la mano también desde hace rato. Baja la mano y habla. La conjugación verbal. La conjugación verbal. La conjugación verbal es el conjunto de todas las formas de un verbo. La conjugación es el resultado de combinar la raíz de un verbo con todas las desinencias que puede ver, que puede llevar. En español hay tres conjugaciones. Primera conjugación. Pertenece a todos los verbos cuyo infinito termina en ar. Saltar, combinar, saltar. Segunda conjugación. Pertenece a todos los verbos cuyo infinito termina en er. Coser, comer, retroceder. Tercera conjugación. Pertenece a todos los verbos cuyo infinito termina en ir. Vivir, admitir, consentir. Muy bien. Vamos entendiendo que cuando termina en ar es la primera conjugación, cuando termina en er es la segunda y cuando el verbo termina en ir es la tercera. Y vamos a ver más adelante por qué existe esa separación, por qué existe esa primera conjugación, o por qué simplemente todos los verbos no pueden ser una sola conjugación. Vamos a entender por qué pasa eso. Chicos y chicas, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Sí, listo. Veo sus manitas así entonces. Muy bien. Caterina, ¿vamos bien? Hasta el momento. Listo. Vamos estudiando juntos. La siguiente parte dice persona, número y tiempo. Persona, número y tiempo. Lo va a leer Gabriela. Chitiba. Cuando hablen, por favor, bajen la mano al terminar de hablar. ¿Listo? ¿Listo? Gabriela. No te busco. Revisas el micrófono desde allá. ¿Ya se oye, teacher? Sí, señora. Perfecto. Bueno, la mayoría de las formas verbales indican la persona gramatical. Las formas verbales están en primera persona, cuando la acción la realiza la misma persona o las personas que hablan. Tú nunca pones la mesa. Tú nunca pones la mesa. No te busco. Las formas verbales están en tercera persona, cuando la acción la realiza una persona o varias personas. Distinta de la que habla o escucha. Él lee muchos libros, ellas llegaron sin avisar. Eso, muy bien. ¿Entendiste? ¿Tabiela, está ahí va muy bien? Sí, señora, teacher. Listo. ¿Alguien quiere decir algo antes? Yo veo que hay varios. Natalia, ¿qué quieres decir que estás levantando las manos desde hace rato? Dime. Sí, teacher. Sí, ya me puedes ver porque antes dijiste que no me veía. Ah, ya. Ya te veo. Yo no te he encontrado en la pantalla, pero ya. ¿Listo? Muy bien. Gracias. Continúa. ¿Quién está levantando la mano? Pérez. ¿Dónde está Pérez? Entonces, ya tienes activo el micrófono, puedes leer la siguiente parte. ¿En qué parte van? Es que me perdí un poquito. Tienen que estar atentos, por eso les estoy preguntando, para que estén atentos. Vamos en número, en la página 44, donde dice número. Gabriela leyó la persona y ahora vamos en el número. La persona, ¿le toca el número? Sí, señor. Hagamos una cosa contigo, Jerónimo. Lee la persona nuevamente y lees el número. ¿Ya leo en voz alta o baja? Claro que sí, leenlo en voz alta. Ok. Bien. La mayoría de las personas de las formas verbales indican la persona gramatical. Las formas verbales están en primera persona, cuando la acción la realiza la misma persona o personas que habla. Para llegar tarde a clase, yo. En singular, las formas verbales expresan que la acción que realiza uno es solo ser. Un solo ser u objeto. ¿Señora? Sí, está bien. Que realiza un solo ser u objeto. Sigue. El árbitro, el árbitro, el partido, el final, el árbitro quitó el final del partido. Muy bien. En plural, las formas verbales expresan que la acción realiza varios seres u objetos. Los árbitros pitaron el final del partido. Muy bien. ¿Hasta ahí estás bien? ¿Entendiste? Sí, señora. Listo. Ustedes recuerdan que yo ya en clase presencial les había explicado sobre esos tiempos, que les puse varios ejemplos, cuando hablaba que lo hicimos por grupo. Entonces, dije, cuando yo hablo de mí, de lo que hago, cuando utilizo el yo, cuando yo estoy diciendo, cuando yo estoy haciendo, yo hice, yo hago, eso es primera persona. ¿Se acuerdan? Entonces, para que vayamos recordando eso, esos ejemplos que vimos en clase y nos acordemos de estas palabras. Entonces, el tiempo, sigue el tiempo y lo va a leer. A ver, ¿quién va a leer el tiempo? Ah, se me perdió. ¿Quién está compartiendo pantalla? ¿No lo hemos leído? No, todavía, hasta ahora leímos, hasta ahora leímos el número. ¿Te acuerdas que... El número, teacher, perdón, es que estoy parada en otro lado, el número, siento. El número también, ya lo habíamos charlado. Y es singular o plural. Singular es cuando solo es una persona y plural es cuando son varios. ¿Listo? Cuando son dos o más. Si yo digo la, estoy hablando en plural. Si digo las, estoy hablando... Perdón, si digo las, estoy hablando en singular. Si digo las, estoy hablando en plural. Si digo él, estoy hablando en singular. Si digo ellos, estoy hablando en plural. Si digo los, todos esos son en plural. Los, cuando son dos o más. ¿Listo? Los dos árbitros, los cinco árbitros, eso es plural. ¿Listo? Ok. Listo, teacher, gracias. Ya silencio mi este. Vale, gracias. ¿Todos estamos? Sí. ¿Entendimos? Eso, gracias por activar sus manitas. Entonces, ahora sí le damos la palabra a... A María José para que lea la siguiente parte. Las formas verbales expresan el tiempo en el que se sitúa la acción pasado, presente o futuro. Presente. Si la acción ocurre en el momento en el que se habla. Ejemplo. En este momento escribo... Se te escuchó a pasito, ¿puedes acercarte más o hablar un poquito más duro? El tiempo. Las formas verbales expresan el tiempo en el que se sitúa la acción, pasado, presente o futuro. Presente. Si la acción ocurre en el momento en el que se habla. Ejemplo. En este momento escribo un correo electrónico. Futuro. Si la acción sucederá, más adelante en el tiempo. Ejemplo. Mañana nevará. Pasado. Si la acción ocurre en un tiempo anterior. En el momento en el que se habla.